Los Móntaros Esta sierra, la otra sierra, se divisa San José Dígame a mis amores, que me vine y lo dejé Cuando salí de mi casa, de nadie le despedí Solo de dos sin amantes y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Pasaron meses enteros, yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron, que no los fuera a olvidar Su bendición me dejaron y en mi mente guardo yo Al quedarse las murieron y mi novia se casó Pasaron meses enteros, yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron, que no los fuera a olvidar Su bendición me dejaron y en mi mente guardo yo Al quedarse las murieron y mi novia se casó Al quedarse las murieron y mi novia se casó Ok, eso es familia Cuando se la dedicamos a estos amigos que se van para el otro lado Y radicando en Los Ángeles, California, Stockton Vamos a abracerla, esta es una grabación de Potro Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando me ausente Cuando me ausente Cuando me ausente Y muy viejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su charla Ay, qué destino Ay, qué destino Para ponerme a llorar Paso del norte Paso del norte Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones Tus divisiones Tus divisiones Tus divisiones Los pobres Los pobres de mis hermanos De mis hermanos De mis hermanos Paso del norte Paso del norte Los pobres de mis hermanos 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 Para ponerme a llorar Para ponerme a llorar